Tendió mi bebé, por favor. ¿Qué estás haciendo, Panamá? Estoy poniendo mi bandera. Quiero dejarla bien arreglar. También ya está que pegada. Ya sé que a ver, Miguel. Ahora mi turno. Creo que tienes aproximadamente una hora colocando tu bandera. De lo larga que es, abarca casi que mi cama y la de ella. Listo. Te voy a robar tu planchada, ¿por favor? Ella dice que tiene que planchar la bandera porque está arrugada. Ella se trajo mi extensión del baño. Mi steamer que... Ay, ya no puedo usar. La hecha pero una... Mari, estoy planchando mi bandera. Mari, me llega casi que a los... ¿Qué pasa? Sí, la quiero... Cuidado. Ah, el doctor se le ve en la mano. Ok. Bueno. ¿Qué está pasando la serie de conmigo? ¡Sáquate los rojos! Bueno, y Venezuela se burló tanto de mí, pero ella quedó lista en mi bandera. Y hasta quedó bien bonita planchada. Y ella está lista para la cena. No sé, quiso quitar los rollos. ¿Qué tal? No, por favor. Y seguimos. Mi hispanamá me hizo la maldad de... Yo no hice la maldad. Ellos me agarraron. Eso era un video. Ellos me agarraron con esa parte del video. Mira. Mira. Yo no hice la maldad de... ... Yo no hice la maldad de... ... ... ... Gracias por ver el video.